¡Suéltala! Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Solo eso 1, 2, 3, 4, 4 Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo acceso similar Que por ser soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Y tengo que asimilar No me voy a sonreír No me voy a sonreír Y tristeza No me voy a sonreír Para que pase Para que pase desapercibida No me voy a sonreír 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 No me voy a sonreír